La lucha no termina, como vemos seguimos luchando por lo que sabemos que es justo, el Dream Act no ha pasado y lo que han estado proponiendo afecta a nuestros padres y afecta a otros inmigrantes y no vamos a estar bien con eso, así es que estamos aquí recordándole a nuestros políticos que sí valemos la pena, que sí todos los inmigrantes tenemos algo que ofrecer y que merecemos una vida digna para todas nuestras familias. El lunes, activistas y líderes religiosos marcharon a las oficinas de servicios de inmigración y control de aduanas. El 5 de marzo es la fecha del límite que el presidente Donald Trump señaló cuando canceló el programa Acción de Ferida para los Llegados de la Infancia, conocido como DACA. Debido a las cortes y porque pusieron por lo menos un tiempo, un alto en la cancelación de DACA, las personas, aunque sus DACA se vencen después del 5 de marzo, ahorita pueden renovar. Entonces el 5 de marzo es un poco más simbólico, aunque sí va a haber mucha gente que su DACA se va a empezar a expirar. Líderes y activistas formaron una cadena humana alrededor de las oficinas de ICE. Ellos exigen que el Congreso apruebe una reforma migratoria que proteja a los soñadores y sus padres también. Esto me da mucha esperanza el ver a todas las personas de diferentes fes, como debe de ser realmente. América, ¿verdad? Unidos por una misma fe y unos valores, que es la familia. Así que esto me da esperanza, estamos rezando juntos, las deportaciones siguen pasando y no podemos olvidar a las familias con TPS. Esto es mucho más que DACA, esto es todas las familias afectadas con leyes tan injustas de migración. Todos los días están mandando a inmigrantes de países de América Latina y África y otros países. Están atacando y están tratando de hacer una limpieza étnica y esto es urgente porque hay enradas predadas por todas partes. Sin embargo, más del 42% de arrestos por ICE en el 2017 se llevaron a cabo en cinco ciudades, incluyendo Chicago. Rendón, quien también es beneficiada de DACA, empatiza que el 5 de marzo no significa que termina la lucha. Deportaciones y arrestos han subido bastante en este último año. Entonces, pues, dedicarnos a lo que sí podemos cambiar, tratar de proteger a las personas de deportaciones, tratar de ayudar a inmigrantes a moverse hasta la ciudadanía y, pues, seguir con nuestros valores, que es que queremos una reforma, algún día queremos una reforma migratoria, ¿no?, con legalización para casi todos los, o sea, para la mayor parte de los 11 millones que se pueda. A partir del 5 de marzo se estima que más de 900 beneficiados del programa DACA perderán su estatus migratorio cada día. Rendón agrega que mientras es posible, beneficiados del programa deben de renovar. Reportando para Mundo Hispánico, desde Chicago, Lourdes Vázquez.